4. Entregando un mensaje de sensibilización sobre el consumo de sustancias psicoactivas, la comunidad educativa de la Institución General Santander se de bachillerato pudo apreciar el monólogo del actor colombiano Jorge Alarcón. A través de la Secretaría de Salud, el gobierno local continúa con el firme propósito de hacer trabajos de prevención. Es así como se presentó ante la comunidad educativa de la Institución General Santander se de bachillerato el monólogo del actor colombiano Jorge Alarcón. Felicitar el comportamiento de los muchachos. Lo que pretendemos con este monólogo es parte de la socialización de no a la droga, de no al consumo de sustancias psicoactivas, que realmente lo que conlleva es a la destrucción, a la muerte en vida, como él lo hace ver en su monólogo y la satisfacción de aquellos muchachos que agradecen, que pasan y me dicen gracias señor alcalde por habernos traído esta actividad en el día de hoy. Teniendo en cuenta una de las problemáticas que más aqueja la juventud en la actualidad, el monólogo fue sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Tanto estudiantes como docentes se sensibilizaron con este tema. En ocho días estaremos ya en Romeral, como lo prometimos, con los padres de familia, porque es una correlación, padres e hijos, de lo contrario muy difícil. Pero verdad queridos muchachos, apliquemos, apliquemos esta actividad en cada uno de los hogares, abracemos a nuestros seres queridos, acordémonos de cada una de las acciones positivas que podemos llevar a cabo, de lo contrario entraría por acá y saldría por acá, que es lo que no queremos. Queridos niños, de verdad que muchísimas gracias y ojalá que este monólogo sea parte de recuperar a aquellas personas que están cogiendo por el camino errado. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Estamos cumpliendo. Gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias!